Exacto, estábamos en Nacho, en Nacho Lozano, que ha confirmado su salida de Imagen Televisión para irse a Telemundo, él será uno de los conductores principales del nuevo concepto de Telemundo del matutino que se va a inclinar mucho más hacia la noticia, dejarán de un lado el programa de revista, la diversión, para enfocarse más en lo noticioso. Y entonces, muchas gracias, está sorprendida por qué se va Nacho, al final de cuentas era uno de los más altos ratings en Imagen, y yo aquí la verdad creo que el dinero, o sea, creo que el dolarito ganó, seguramente le estarán pagando una fuerte cantidad. Y la proyección, ¿no? Sí, es una internacionalización. No se compara. Exacto. Imagen no se vende en Estados Unidos. Correcto, es una internacionalización que inicia a partir de este mes de febrero, mediados de este mes, Nacho estará ya en Telemundo. Ahora se habla de que Pamela Cerdeira sería la que sustituye a Nacho, ¿ok? Se está hablando de que ya está confirmada. Yo te lo puedo decir de muy buena fuente, muy buena fuente, que ella todavía no ha firmado. Sí está en pláticas, eso es real, está en conversaciones, pero no ha firmado. Algunos afirman que ella ya está dentro del proyecto, pero yo se los puedo decir, sí está en conversaciones y posiblemente sí lo haga, pero hasta este día, hasta este momento, la firma no la ha puesto. Bueno, pues, bueno, para Nacho es un pasotototote el que va a dar, ¿no? Sí, claro, claro. Y aquí lo interesante está en que decidieron poner a una mujer, ¿no? Me hace padrísimo que hayan decidido poner a una mujer que le va a competir a Paola Rojas. Exacto, es el mismo horario. Mira, hay que ver bien el superchat de Néstor Chávez ya hace ratito, eran dos dolarotes y le decía a la Maniwis que ese tono ni en Suecia, chula. Gracias, Néstor, gracias. Ya dijo que ni con este champú de manzanilla. No, pues es que ese tono sí está como demasiado, ¿cómo se califica? Demasiado anglo, ¿no? Pero algunos todavía dudan que sea rubio natural. Bueno, pero ella ya dijo que sí. Fernando Nájera dice ese Mauricio y quiere generar escándalo, a ver si lo contratan. Creo que ya no, ya no trabajó desde los exitosos Pérez.